En su discurso de investidura como nueva académica numeraria de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, la doctora María Elena Castejón de la Encina ha hecho especial hincapié en la importancia de la investigación enfermera. Tenemos que consumir más literatura científica de una manera rutinaria, de una manera diaria, y no hace falta ser un gran investigador y hacer unos grandes diseños de investigación, y no, la investigación tiene que ser algo del día a día, porque cuando tú estás al día en lo que se está descubriendo, aportando, tú eso lo puedes aportar al día siguiente en tu trabajo, y eso es lo que tenemos que conseguir, que la ciencia no se quede en las revistas, en los artículos, sino que la gente consuma esos artículos y los pongan en práctica. Con una amplia experiencia en el campo de las emergencias, ha sido enfermera del SAMU durante 24 años. La doctora Castejón ha sido también docente e investigadora en el Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, directora de la Red de Investigación de Emergencias Prehospitalarias y revisora de la revista científica Emergencias. Es una mujer joven, pero con sobrada experiencia, con un currículum, como ya hemos podido apreciar, muy extenso en el mundo de las emergencias. Es una persona que sin duda se está moviendo en temas de innovación, siempre muy comprometida con la profesión, y además que se ha dedicado al mundo académico, al mundo de la investigación, a la parte asistencial, con lo cual es un perfil que necesitamos dentro de la academia actualmente. No existe la especialidad de enfermería de urgencias, y entonces necesitamos aún más la voz de doctoras enfermeras que estamos trabajando en ese ámbito. Entonces, bueno, la incorporación de la doctora Castejón de la Encina, la verdad es que suma una piedra muy grande en nuestra petición. Marielena Castejón refuerza la presencia del Colegio Alicante en la academia y accede al cargo con ganas de poner su amplia experiencia al servicio de la sociedad. Creo que puedo aportar a la enfermería y puedo aportar a la sociedad, y creo que ese es el objetivo de la academia, aportar a la enfermería, aportar a la sociedad, apuntar a ese fin de excelencia, a ese fin de exigencia, de siempre se puede hacer mejor y siempre se puede dar más. Y yo creo que ese va a ser un poco mi punto. Con la incorporación de la doctora Castejón, la academia persevera en su objetivo de sumar excelencia a través de miembros que hagan aportes a la profesión enfermera de manera transversal y continua, independientemente de cuál sea la situación sanitaria.